Hola hola, espero que estén muy bien, sí, seguro se estarán preguntando Keikal, ¿acaso no se te ocurría nada menos original que hacer? Y la verdad es que no, no se me ocurría nada Antes de empezar quiero aclarar que no estarán todas las preguntas que me llegaron Lo siento muchísimo si la suya no sale Me llegaron bastante más preguntas de las que pensé que me llegarían Y no quiero que el video dure una hora Intenté responder la mayor cantidad de ellas que pude Sin embargo, sí que las leí todas Muchísimas gracias a todos los que comentaron, de verdad Sin más preámbulo, empecemos ¿Qué video te causó más conflicto u arena? Diría que el de las grandes mentiras de Crash Insanity Y el otro donde comentaba por qué no me parece tan buena idea que haya un remake de Twin Sanity Aunque también en los dos videos donde hablo de Crash Bandicoot 4 Y mis opiniones con respecto al juego Se llenaron de bastante arena ¿Te gusta el pan? Sí, me encanta el pan ¿Con cuál consola y juego empezaste en el mundo de los videojuegos? Yo empecé con una de las copias chinas de consolas Más específicamente esta que les voy a poner aquí en pantalla La legendaria Polystation Tenía una carcasa que trataba de imitar lo que era el primer Playstation Pero si le dabas al botón de abrir la tapa No había un lector de disco, evidentemente Lo que había era una ranura para meter un cartucho Bueno, y qué más decir Era estos típicos 9999 juegos en uno Y al final eran 500 Marios distintos de la NES De hecho, el primer juego que jugué allí Del que tengo memoria Que es el primer juego que jugué en mi vida Sería ese El primer Super Mario Bros. de la NES Ahora, si es que nos vamos ya a la oficial Mi primer consola fue la Playstation 1 Y los primeros juegos que recuerdo que tuve Ya que venían con la consola cuando me la vendieron Era el primer Crash Bandicoot Y el Dino Crisis 2 ¿Puedes armar un cubo de Rubik? Si me das el suficiente tiempo, sí ¿Algún juego muy poco conocido que hayas jugado o que conozcas? En mi época de Playstation 1 Recuerdo un juego llamado LEGO Island 2 Nunca jugué la primera entrega Pero esa segunda entrega la verdad es que se me hacía bastante entretenida No tiene nada que ver con los juegos de LEGO actuales Era bastante diferente La recuerdo con mucho cariño Aunque quién sabe Capaz si la vuelvo a jugar ahora Y resulta ser una basura enorme ¿Cuál es tu edad y qué estudias? Tengo 20 años ahora mismo En un par de meses voy a cumplir los 21 Y estudio Ingeniería en Computación Viene a ser como Ingeniería en Sistemas Solo que con otro nombre Danny alias el señor problemas pregunta ¿Crash en Smash? La verdad es que sí Crash Bandicoot es de los dos personajes que más me gustaría ver en el juego Junto con Rayman Con Crash sin embargo Yo tengo mis dudas en lo personal Porque Activision y Nintendo No es que tengan una relación muy estrecha que digamos El mayor acercamiento entre estas dos compañías Creo que fue con uno de los Skylanders Donde pusieron a Donkey Kong y a Bowser Pero quién sabe Aunque si lograron que Square Enix diera personajes La verdad es que tampoco voy a decir que es imposible ¿Cuál es el juego de Crash Bandicoot que menos te gusta? Hay un juego que aunque disfruté mucho La primera vez que lo jugué de niño A día de hoy se me hace intolerable Y estoy hablando de Crash Tag Team Racing Más que todo por su humor que es forzadísimo Y los chistes que repites al cansancio una y otra vez ¿Cuándo le harás el análisis a Jackie Daxter, Sly Cooper y Ratchet y Clank? No podría decirte una fecha en específico la verdad Pero de todos estos el que sí que planeo más hacer es el de Jackie Daxter ¿Juegos en primera o en tercera persona? Aunque los juegos en primera persona tienen su encanto Yo prefiero los juegos en tercera persona ¿Cómo es que te llamó la atención Crash? ¿Qué fue lo que hiciste que dijeras? Esta será mi franquicia favorita Como dije antes el primer Crash Bandicoot Fue uno de los primeros juegos que tuve con mi Playstation 1 Luego me compraron el Crash Bandicoot 2 El Warped, el Team Racing, el Bash Fue de los juegos que más jugué en esa época cuando era niño Ya que aunque fueran piratas tampoco es que me compraban tantos juegos Y creo que más que todo fue por eso Fue la primer saga con la que tuve ese acercamiento Y que pude profundizar más en ella De haber sido esa saga, no sé, Sonic por ejemplo Seguramente esa acabara siendo la saga que marcara mi infancia O si hubiera sido Mario, etc Si un cacahuate se moja, ¿sigue siendo un fruto seco? Eso tiene sentido para mí ¿Cuál es tu juego favorito de Playstation 4? Si hablas de Playstation 4 Imagino que será porque te están refiriendo a los exclusivos Si hablamos de exclusivos Sería el Uncharted 4 Es un pedazo de juego ¿Por qué decidiste subir videos a Youtube? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, llegó la hora de finalmente contar la historia De cómo es que inicié con mi canal Quienes sean más viejos seguramente conocerán a Last Ripper 10 Yo por allá en 2016 comencé a juntar curiosidades de la saga de Crash Y mi idea originalmente era enviárselas a ella Para que las mostrara en un video Pero en ese entonces ella ya no tenía una página de Facebook Ni ningún otro modo de contactarla directamente Y sumado a eso fue en las épocas donde empezó a estar muy inactivo aquí en Youtube Así que yo decidí bajarme un editor Verme unos tutoriales Y empezar a hacer mi primer video Después mostraron cosas de Crash en Skylander Se me ocurrieron más ideas Y ahí seguí, seguí subiendo cosas ¿Cómo se hacen los tamales? No me gustan los tamales Así que ni idea ¿Tuviste otros canales antes que este? No, este es el primer canal de Youtube que hice ¿Pizza con piña o sin piña? Pizza sin piña, obviamente No me entra en la cabeza como un ser humano es capaz de hacer semejante aberración Como ponerle piña a la pizza ¿Cuál es tu video favorito? ¿Y cuál video no te gustó? ¿Cuál video te costó más hacer? El video donde toco todo el tema de Universal y la saga de Crash Algunas reseñas que he hecho últimamente Y los videos donde hablo de Crash Bandicoot 4 Me han gustado bastante la verdad Y videos que no me han gustado también hay bastantes A día de hoy diría que casi todos los que hice con Loquendo No me gustan para nada Ni tampoco los primeros donde usaba mi voz Con el de Twin Sanity tengo un par de conflictos Me gusta como quedó Y toda la información que di allí Pero sí que me gustaría no haber dicho un par de frases Que sonaron un poco mal Pero a pesar de todo Creo que es de mis favoritos también Y videos que me costaran hacer Diría que los que ocupan mucha investigación Como el de Universal o el de Twin Sanity Y también hay algunos que en producción Por decirlo de alguna manera Llevan bastante más trabajo de lo habitual Como el Uncharted 1 O los Zeldas de CDI ¿Cuál es tu película favorita? No sabría decirte solo una Entre las películas que más recuerdo que me gusten en este momento Estaría toda la trilogía del planeta de los simios La trilogía actual Y también toda la saga de Jurassic Park ¿Cuáles son tus 3 videojuegos favoritos? Y entre esos 3, ¿con cuál te quedas? Me pasa iguales Difícil solo nombrar 3 También depende de la categoría del juego Del que estuviéramos hablando Pero tratando de hablar en general Te diría que el Zelda Mayoras Mas Y el Zelda Breath of the Wild Son juegazos Uno por la genial construcción del mundo Y porque de verdad te hace sentir que ese mundo está vivo Y el otro por ser jugablemente exquisito Luego también diría que el Final Fantasy 7 Es otro juego al que le tengo un cariño enorme Por la forma en que me enganché a su mundo y a sus personajes Pero tampoco puedo dejar de lado el Final Fantasy 9 Ese juego es simplemente una obra maestra Te llega a transmitir demasiados sentimientos Y por último diría que también el primer The Last of Us Fue un juego que me marcó bastante Lo nombraría más que todo por lo bueno que es el guión Y el ritmo que tiene Porque jugablemente no es que sea la octava maravilla del mundo Aunque igual me entretiene bastante ¿Tienes algún youtuber favorito que te haya inspirado? Como dije antes, la Reaper Aunque también ha habido bastantes otros youtubers que he visto Y que me han servido de inspiración Tanto para hacer videos como para hacer miniaturas, etc No sabría nombrarlos todos ahora mismo ¿Qué país te gustaría conocer? Hay bastantes, pero por decirte alguno te diría que Nueva Zelanda ¿Cuál de los juegos cancelados de Crash Bandicoot te pareció interesante? El Crash Landed ¿Serial favorito? Qué pregunta tan extraña la verdad Hay un serial que es tipo juelas con miel Diría que ese ¿Cuándo volverá el personaje del mes? Híjole Yo creo que no se va a poder ¿Otros personajes de videojuegos que te gusten aparte de Crash? La verdad es que hay muchos Cloud, por ejemplo, es un personaje que me gusta bastante Nathan Drake, Lucas, algunas versiones de la princesa Zelda, etc, etc ¿Cuál es tu consola favorita? Consola favorita no sabría decirte Pero a las que más cariño les tengo es a la primer Playstation y a la Wii U ¿Alguna vez has tenido algún video eliminado? ¿Video eliminado por YouTube? No, por mí mismo sí que he borrado un par Bueno, más que borrar, los puse en privado ¿Ya cenaste? Estoy grabando esto a las 3 de la tarde, así que no, no he cenado Pero gracias por preguntar Si es que has visto Yo-Yo's, ¿Cuál es tu parte favorita? De las partes que están animadas, estaría entre la 2 y la 4 Pero me acabaría decantando por la 2 Porque va al grano de una vez sin tener que alargar tanto la trama Y si hablamos en general, me quedo con la parte 7 ¿Cuál hubiera sido tu Crash 4 perfecto? Ya tengo un video hablando sobre ese tema, lo voy a dejar por acá en las anotaciones ¿De dónde viene el nombre de KeiKal76? Mi nombre viene de cuando me creé mi primer cuenta de Gmail Basado en mi nombre y en mi apellido Google me dio varias opciones de nombre Y una de ellas era KeiKal seguido de varios números y letras La verdad es que me gustó bastante Viene de las 3 primeras letras de mi nombre Y las 3 primeras letras de mi primer apellido Y el 76 es un número que en su momento me salía hasta en la sopa Al final lo empecé a usar en nicknames y en ese tipo de cosillas ¿De qué país eres? ¿Harías alguna vez una serie de videojuegos? Soy de Narnia Y con serie me imagino que te refieres a gameplays La verdad es que no son lo mío Se necesita ser bastante expresivo en el momento No descarto la posibilidad de ser uno que otro a futuro Pero no están mis planes la verdad ¿Soundtracks de videojuegos favoritos? El Final Fantasy 15 Dicen si otra cosa no Pero un soundtrack hermoso sí que tiene ¿Qué emuladores considera los peores? El The CDI Ese emulador es una basura Pero en parte lo entiendo ¿Quién quisiera ser un emulador para esa cosa? ¿Qué opinas de Nintendo actualmente? La buena Nintendo Tiene muchas de mis sagas favoritas Pero Nintendo como compañía nunca ha sido santa de mi devoción Muchas de esas prácticas por las que muchos se novan con Nintendo vienen desde hace años ya Solo que actualmente se hicieron más evidentes Es decir, tres malditos rooms sin apenas mejoras al precio de un juego nuevo y por tiempo limitado Muchas de sus decisiones me parecen asquerosas y al borde de ser un timo para el consumidor ¿Imperio Galáctico o Rebelión? Nunca vi Star Wars ¿Alguna vez has tenido un problema con algún otro youtuber? Por suerte no, yo directamente no al menos Sí que recuerdo que en mis inicios había un tipo, un mamón que me copiaba mis videos Y sacó una de curiosidades de Crash Bandicoot robándose palabra por palabra las mías Ni siquiera se dignó a reactarlo de una manera distinta ¿Para cuándo la review de Mother 3? ¿Has jugado el Airbound o el Mother 1? Creo que tu pregunta viene a raíz de que yo pongo solamente el Mother 3 en las encuestas Sí que he jugado toda la saga, pero quiero empezar por el 3 No solo porque sea mi favorito Sino porque el 1 siento que es muy arcaico para empezar Y el Airbound depende bastante del 1 El video esperaría que salga en enero o febrero si todo sale bien Ya que es un guión que estoy escribiendo desde ya Porque Mother 3 es un juego que tiene muchos temas y cosillas que tratar Y quiero hacerlo bien ¿Por qué la obsesión con Megumi? Me van a odiar, pero era más que todo a modo de meme la verdad Quienes me conocen sí saben que hay un personaje que me encanta de ese nivel Pero ese es otro tema Creí que teníamos algo especial ¿Hay planes para volver a hacer videos con el loquendo? No, para nada La verdad es que muchos me dicen que fui un buen loquendero Y lo aprecio bastante porque sé que lo dicen con buena intención Pero yo nunca me consideré un buen loquendero Yo usaba loquendo porque simplemente no tenía otra forma de expresarme Y la verdad es que si tuviera que volver a loquendo por X razón hipotética Preferiría dejar YouTube Crash o Sephiroth en Smash Sephiroth, de lejos ¿Cuál es su inspiración a la hora de hacer videos? Depende bastante del video la verdad Si es uno tipo la serie de Buxi Intento tomarlo a risas porque no da para más Tratar de que se haga un video divertido Lo mismo con los juegos malos Aunque intento analizar por qué fallaron y los aciertos que tienen Si es una reseña me inspira al mismo juego Intento transmitir lo que el juego fue para mí Como me hizo sentir al jugarlo Aunque aún no lo logro del todo como me gustaría Y obviamente sin descuidar el apartado técnico Los fallos, aciertos, etc ¿Alguna vez pensaste que podrías tener un éxito considerable en YouTube? ¿Y has pensado en dejar YouTube por alguna circunstancia? La verdad es que no Cuando empecé a creer que a duras penas llegaría a los 100 suscriptores Y sí, muchísimas veces El canal ha tenido periodos de inactividad por esa misma razón ¿En qué momento decidiste cambiar tu contenido de solo Crash a algo más variado? Desde mis inicios, la verdad Intenté hacer otro tipo de videos muchas veces Pero no pegaban o eran mal vistos Porque la verdad es cansado tener que rebuscar en la misma saga una y otra vez Cosas para hacer videos Y entre hacer videos sin ganas, solo por inercia, prefería no hacerlos ¿Algún día mostrarás tu cara? Ya la he mostrado en Twitter Si no me sigues en Twitter Mal, muy mal ¿Eri Gay? No ¿Eres Furro? No ¿Conquistaré a mi crush? No ¿Cuánto valen las papitas? No ¿Consideras que los videojuegos cambiaron tu vida? Que sin ellos probablemente no seas feliz Esto es muy abstracto la verdad Porque al final del día ¿Qué es la felicidad? Si es que no hubiera conocido los videojuegos Tendría a otras aficiones seguramente Así que no creo la verdad ¿Qué es lo que más se hace feliz? Como dije es muy abstracto No sabría bien qué decir ¿Biojuego favorito de Dragon Ball? Me van a afunar Pero yo nunca vi Dragon Ball de pequeño Y aún todavía no lo he visto Tampoco he llegado a probar juegos de la saga Si Crash entrara en Smash Bros ¿Qué diseño te gustaría que le pusieran? ¿El de N.Zane o el de Crash 4? El de N.Zane De lejos ¿Cómo fue tu vida de niño? Mmm Bastante tranquila la verdad Siempre fui el niño que era callado Y que apenas tenía amigos Me molestaban bastante Aunque no recuerdo nada grave tampoco Sacaba buenas notas en la escuela Y rara vez salía de casa ¿Los fans de la saga Crash Bandicoot Se considerarían furros? Sí Absolutamente todos Menos yo ¿Alguna vez pensaste que te volverías popular En la comunidad de Crash? No La verdad es que no ¿Cómo conociste a Luke Crash? Él empezó a comentar mis videos Y con el tiempo me contactó Por medio de mi página de Facebook De eso ya hace como 4 años más o menos ¿Qué te ha parecido que actualmente Seas tan popular y relevante Para la franquicia de Crash? Me halaga la verdad Es lindo que otros fans Consideren importante Las cosas que tengo que decir sobre la saga ¿Qué pasó con el personaje del mes? ¿Y qué pasó con Crash 76? ¿Cómo se lo decimos señor? ¿Qué opinas de Crash Bandicoot como personaje? No sabría que decirte Crash y casi que todos los de su saga Son personajes muy inconsistentes Dado que cada desarrolladora Hizo lo que le dio la gana Depende del juego Diría que es un personaje que funciona bien En otros no tanto la verdad ¿Animes favoritos? Todas las preguntas que son ¿Cuál es tu favorito? Me cuestan bastante Y soy muy malo para este tipo de cosas Por decirte algunos Para empezar Hunter x Hunter Shingeki no Kyojin Aunque aún no lo acabo One Piece me va gustando bastante Los Jojos Y aunque sé que no es demasiado bueno Black Clover me gusta bastante también Alejándome de los Shonen Diría que Kaguya-sama en comedia Y Parasite es buenísimo Este se lo recomendaría a cualquier persona la verdad ¿Cuál es mejor? CTR o CNK? Crash Team Racing es mejor por mucho Aunque en lo personal me gusta más Crash Nitrocar Si el veneno se vence o caduca Se hace más o menos tóxico Por fin Un digno oponente Nuestra batalla será legendaria ¿Qué personalidad le darías a los personajes de Crash Si fueras uno de los creadores? Yo les dejaría su personalidad de la trilogía Excepto Coco Creo que Coco ha tenido mejores versiones en futuros juegos Como Titans o Crash Nitrocar Palta o Aguacate En mi país se dice Aguacate ¿Qué opinas de la saga muerta de Rayman? Rayman es una saga que me gusta bastante En especial el Rayman 2 Es un juego al que le tengo un gran aprecio Es una lástima que Ubisoft la tenga tan muerta la verdad ¿Piensas cambiarte pronto a la nueva generación de consolas? Eh... Creo que no Hasta que no salga un juego que de verdad me llame la atención Y solo se puede jugar allí No creo ¿Desde cuándo conoces a Crash? Desde los 6 años ¿Alguna vez has jugado algún Mega Man? ¿Podrías traerlo al canal? Mega Man sí que he jugado bastante Pero solo completé la saga de cero La verdad es que no están mis planes hablar de Mega Man próximamente Pero a futuro, bastante a futuro, no lo descarto ¿Has comprado leche? Sí ¿Eres del imperio otomano? No ¿Me quieres? Tal vez ¿Por qué los sapos son verdes? No sé ¿Quieres un cheto? Sí ¿Cuál es más horrible? ¿Buxy la serie o Buxy 3D? Ambos ¿Cuánto te mide la pirula? Sí Bueno, finalmente decidí dividir este especial de navidad en dos partes Así que la siguiente parte la estaré publicando en los días que vienen Espero que pasen unos muy felices navidades Sin más que decir, yo soy KK66 Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!